RUN, el que yo considero hoy en día el mejor reproductor de audio, solamente se puede utilizar en la PC y vamos a trastear un poco aquí con lo que podemos hacer, aquí arribita dice 14 días restantes para que se me termine el periodo de prueba la verdad es que RUN es carísimo y mientras la compañía nos permita ir sacando periodos de prueba voy a tener que seguir haciéndolo 700 dólares cuesta y ay nanita si está muy caro, vamos a ver a qué le podemos picar nos vemos esta parte de aquí y aquí tenemos estas opciones, ojo, las opciones que tú veas aquí que tenga ya configuradas mal dímelo para yo poderlo corregir, este al fin de cuentas no es un tutorial, este es un video contemplativo de lo que es el RUN una auténtica preciosura, vamos a ver que había aquí en overview, aquí tenemos el panel principal todos estos que ves aquí son canciones que tengo yo cargadas en mi biblioteca en el disco duro de la PC vamos a géneros, todos los géneros disponibles pero ojo, para poder tener acceso a esto necesitamos dar de alta nuestras cuentas de música en streaming igual aquí descubrimiento es parte de lo mismo, nada más que no tenemos nada porque no hemos dado de alta los servicios de música en streaming, esto que tenemos aquí son sugerencias pero primero necesitamos darnos de alta aquí en estos dos este es lo maravilloso, desde aquí te puedes dar de alta también en Cobus, no importando que no tengas una cuenta en México recuerda que en un video anterior comentamos que si conoces a alguien que tenga una cuenta en España, en Inglaterra, en Europa pues o en Estados Unidos, te la presta y la puedes dar de alta aquí en México o en Latinoamérica Tidal, pues con Tidal no hay absolutamente ningún problema hasta el momento tenemos todo con Tidal aquí en Latinoamérica este de Live Radio no lo he utilizado esta sección de aquí es para escuchar la música que tienes local por ejemplo por artista y aquí me va a dividir todas las canciones que tengo descargadas en el disco duro igual álbums, etcétera, etcétera los playlists, los playlists que puedes integrar tú desde Cobus, desde Tidal y desde tu disco duro aquí los puedes integrar todos y una parte importantísima la magia de Run está en los settings aquí es en donde tú vas a administrar el programa con el DAC esta parte es bien importante porque si no haces la configuración correcta no vas a sacar todo el potencial que puedes sacar con tus DAC y aquí es bien importante tener mucha atención digo, de todas maneras, si tú configuras algo mal es completamente reversible lo que tú hayas, a lo que tú le hayas movido aquí el core, el core es el servidor en este caso mi computadora todo esto que está aquí son cuestiones ya ahora sí que de puro gusto por ejemplo aquí mostrar los tracks de los álbumes escondidos mostrar información de los formatos en los que están grabados los álbumes esto es básicamente cuestiones personales en storage es de donde vas a sacar tú la música de esta PC y las carpetas aquí en servicios, aquí es en donde te vas a dar de alta con tus cuentas ya sea Tidal o Cobus aquí si te fijas, qué maravilloso te puedes dar de alta desde tu cuenta ya existente o bien te puedes crear una cuenta desde cero y hasta te da la opción aquí de empezar tu free trial como nosotros ya tenemos cuenta pues le vamos a dar login pues listos mis amores ya está configurado mis dos cuentas de streaming y vamos avanzando ¿qué tenemos por acá? SRAP aquí yo la verdad no le muevo sinceramente no le tiene, obviamente que debe tener su uso pero no, 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 la verdad yo aquí si no le muevo realmente no he notado ningún cambio en la calidad de la escucha play action es igual son configuraciones que puedes tú ir integrando según tu gusto el library tampoco lo utilizo audio esta es la parte que necesito que pongas, pongas mayor atención no a este video, perdón no a este video sino a las posibles configuraciones que puedes hacer aquí claro podemos hacer después un mini mini paso a paso de cómo lo configuro yo ahorita es un video nada más de toma de contacto con RUM para irlo integrando en Audio Marranos mira todo esto que estás viendo tú aquí y mira que aquí me estoy delatando son todos los DAC son todos los DAC que he utilizado o que utilizo con RUM ¿qué significa esto? que RUM toma el control de cada uno de estos DAC que he tenido para reproducir la música y es una pasada mira por ejemplo yo ya tuve el cortmojo ¿por qué lo vendí? maldita sea aquí tenemos el Liberty DAC tenemos acá el Arkham Asio todo esto aquí todo esto que tú ves aquí amiguito son DACs que he llegado a configurar en este programa ahorita para una para una sesión breve vamos a trabajar con el que está conectado está conectado el Liberty DAC de Asio y para un tantito aquí te lo voy a enseñar mira vamos a apagarlo ¿qué pasa si lo apago? si lo apago te fijas ahí llegamos justo a tiempo deja de detectarlo el RUM encendemos y ahí está aquí está detectado el Liberty DAC no se han dormido bebés siguen ahí bebés siguen ahí aquí en Liberty DAC le vamos a picar aquí a los engranes y vamos a picarle bueno aquí si lo quieres tú deshabilitar pues lo vas a deshabilitar y aquí es en donde tú le vas a poner Device Setup la parte interesante es que en este espacio el RUM te encuera de que es Capaz 2 DAC DSD Play Strategy es nativo Capacidades del MQA Decoder que significa que el Liberty DAC te desdobla todo el MQA en Fixed Volume fíjate que esta parte nunca la he entendido vamos a dejarlo así en Default en Avanzados aquí fíjate más especificaciones claro me estoy yendo rápido aquí deje uno sin platicar perdón en Max Sample Rate hasta 384 KHz es que aquí ya te lo indica todo el DSD hasta 256 y todo lo demás la verdad la verdad no le muevo repito si hay algo aquí configurable para que se escuche todavía mejor soy todo oídos acuérdense que aquí aceptamos todo tipo de sugerencias como ya todo estaba elegido de manera nativa nada más yo aquí lo voy a dar cancelar porque no hace falta moverle nada más y todavía no terminamos aquí es donde dice Liberty DAC en esta parte de acá abajito yo le pico y aquí todavía hay más opciones aquí es importante que la flechita esté marcada le picamos aquí a la bocinita y aquí todavía tenemos más opciones le puedes cambiar aquí el nombre y aquí te puede enrutar directamente la parte donde estábamos ahorita si vamos a escuchar un poco de música para que veas nada más las calidades que andamos trabajando con este fantástico reproductor no está ya ya cuando tienes todo bien enchufado bien bien conectado y bien configurado es realmente muy intuitivo este programa escucha nada más escucha nada más que que belleza de implementación de integración cabrón aquí todavía tenemos más información que ver te digo es que run es casi infinita las gamas de configuración que puedes tener aquí cabrón esto de acá es también muy interesante aquí te está chismeando el programa que es lo que está haciendo tu DAC tenemos a Liberty DAC funcionando fuente un FLAC 24 bits a 48 kilohertz mediante este PC a través de run Advanced Audio Transport y estamos utilizando el MyTech Liberty DAC en su configuración así o cabrón ahora como yo sé que habemos mucho MQA lover te voy a poner un traxecito en MQA mediante Tidal ya te acuerdas que lo habíamos configurado vámonos a Tidal aquí ya encontramos un archivo en MQA y vamos a darle play te voy a dejar a lo mejor unos 10 segunditos de escucha y después vamos a ver aquí la información que tenemos en esta parte de abajo que estábamos observando mira ay papá mira y luego aquí vas a ver no esta canción si es muy famosa déjame la bajo ya mejor de una vez mira fuente Tidal 4824 no me haces esto todavía el flag que estamos recibiendo de Tidal viene a 2448 para poder acceder a los 192 kilojeras que está acá necesitamos hacer precisamente el desdoblamiento famoso como nuestro DAC es full decoder mqa studio 192 está siendo autenticado como un archivo a estos kilohertz viajando a través del room y finalmente mediante el mytech liberty DAC que quiere decir esto que aquí nos está dando el espaldarazo por así decirlo run de que estamos trabajando a 192 kilohertz cabrón y cabrón la verdad es que esto está muy sabroso primer toma de contacto con run estamos ahí nos vemos